¿Qué te pasa? Que estás llorando, no puede ser si hasta ayer tú te reías Y decías que feliz te sentías Del placer de amar y ser amada ¿Qué te pasa? Dime quién te hizo mal, dime quién marchitó tu alegría Como invierno en primavera has quedado Ya lo ves, pude llover sobre mojado Ver yo llorando, no lo puedo creer ¿Dónde está esa luz de tu mirada? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasó con él? ¿Dónde está ese amor improvisado? No podía ser, oye en asco has quedado Y mi amor, igual que el tuyo, fue maltratado Si te fue mal y daño Lo que te pasó con él Cambiaste mi corazón Y me mandó pa' la riviera Si te fue mal y daño Lo que te pasó con él Cambiaste mi corazón Y me mandó pa' la riviera Cuando quieras Cuando quieras te puedo decir Cuando quieras tú puedes regresar No sientas pena nunca Ven a mí Yo te sabré perdonar Si te fue mal y daño Lo que te pasó con él Cambiaste mi corazón Y me mandó pa' la riviera Y no me digas qué pasó con él Y no me digas qué pasó en otro tiempo Pero al final de cuentas Salimos perdiendo los dos Si te fue mal y daño Lo que te pasó con él Cambiaste mi corazón Y me mandó pa' la riviera Música Música Dance Si te fue mal y daño Lo que te pasó con él Cambiaste mi corazón Y me mandó pa' la riviera Música 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 Si te fue mal y daño Lo que te pasó con él Cambiaste mi corazón Cambiaste mi corazón Y me mandó pa' la riviera Si te fue mal y daño Lo que te fue mal y daño Lo que te pasó con él Lo que te pasó con él Compiaste mi corazón Y me mandó pa' la riviera 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 Gracias por ver el video.